Amigos YouTube viewers, buenas tardes. Susy Gallardo aquí con ustedes de nueva cuenta. Pues ahora miren, me encuentro aquí en el Museo del Café y nos van a dar un recorrido explicándonos la historia del café aquí en México. Vamos a seguir. A ver, acá hay murales. Gracias. Gracias. Aquí está la cronología de la ruta del café y sus orígenes hasta México. Fíjense que dice que las primeras cafeterías comenzaron en Estambul en 1550. Yo no sabía eso. El café se extendió por Europa a principios del siglo XVII por los comerciantes venecianos y se convirtió en la bebida de moda favorita de los poetas, escritores y hombres de negocios. Fíjense, el café más costoso del mundo es una mezcla de las siguientes marcas comerciales que implica variedades. Es de la especie arábica como son el Jamaican Blue Mountain y el Copi Iwauac. Bueno, vamos acá que ya están dando la explicación. Yo les voy a leer lo que nosotros conocimos, trazabilidad. Estos productores en su mayoría no tienen una marca comercial como tal. Por eso, como podemos ver, en todas estas bolsitas hay diferentes nombres de personas, son nombres de productores de café. Les voy a leer la trazabilidad de uno de estos productores. Entonces, la trazabilidad es como el acta de la tuyector del café. En este caso, el de este café y el de este parque, el productor se llama Elías García. Comunidad San José Loma Grande, en Córdoba Bracos. Cosechado, 1.350 metros sobre el nivel del mar. Variedad o varietal de café llamada Borbo. Vamos a conocer que son los varietales de café. Proceso lavado, no es temerio, calificación sensorial 81.9. Cada uno de estos productores en su trazabilidad, en su acta de nacimiento, pues tiene diferentes características. Porque depende sobre la comunidad, cultura, varietal de planta, ecosistema que lo cobijó. Sin embargo, ¿saben? Todos ellos gozan de una calidad única que es conocida como café de especialidad. En Puebla, en CDPX, en muchos lugares podemos encontrar café de esta calidad de dominación y especialidad. ¿Ustedes han escuchado hablar del café de especialidad? Para saber identificarlo, para los que no, no han probado, no son consumidores de ello, bueno, pues quiero compartirles en unos minutos cómo se clasifican las calidades del café en el mundo para que sepamos escogerlas. Así como cuando vamos al mercado a comprar chichomates, aguacates y demás, lo mismo tiene que ser con el café. Y no me refiero a la mejor marca, sino a la mejor calidad del grano. Porque acuérdense que el café es una fruta. Como tal, debo elegir lo mejor para mi cuerpo, el consumo de mi cuerpo y todo el impacto que tiene en la comida, que eso ya lo veremos también. Al final de la explicación, para, como introducción a ello, aquí en México, recuerden que hace poquito en la primaria les enseñaron la jarra y el plato del viernes, ¿se acuerdan? Este plato nutricional, pues, es hecho por expertos. En la jarra del viernes, la tercera bebida importante recomendada para nosotros, para el consumo humano, es el café. La primera, pues, obviamente, es el agua, le sigue la leche, semidescremada y alternativas. Y la tercera bebida, el café. Dicen cuatro tazas al día, nada más. Pero tazitas de 220 mil, ya los compramos, ¿verdad? Me digan, las tazas son es como para el mozol. Bueno, bueno, esa no. Si no, ¿qué creen? Hasta nos va a empezar a dar, a crear muchos problemas, aún sea un mejor café. Y bueno, este, al pasar por estos controles de calidad para estar en este plano de identidad tan importante, uno de ellos, de estos filtros o controles de calidad, es el cantador de café. Debe ser certificado por la especie de coffee y mediante un sangrón y minucioso control de captación y de evaluación, es el que da el puntaje al café que nosotros tomamos. Ahorita también vamos a conocer esos puntajes. Entonces, al pasar por estos profesionales, clasifican las calidades del café de la siguiente forma que les platico. Vamos a nominarnos un triángulo, que es una terapia del café. No vamos a hablar nada de marcas. Nos vamos a enfocar solamente en la calidad del grano. En la calidad más inferior de todo nuestro proceso de café, imaginándonos un canadito, la calidad más inferior son los cafés solubles o los instantáneos. A pesar de que hay control de calidad, marcas, competencias, países que nos sorprendemos cuando vemos que es de otra nacionalidad, o incluso que también, la energía de mercadotecnia, cosecha de chiapas, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto más. A pesar de todo ello, perdón, este sentido común. Ya vimos que la fruta es una semilla que viene de una fruta. Jamás va a ser mejor tomar un café soluble, que uno recién molido. La mayoría de las empresas que elaboran solubles utilizan de una especie de café que se llama Robusta. Ahorita se las voy a presentar y por qué. Es la que utilizan para estos blends, mezclas de solubles. Subiendo un escarocito, cada vez nos vamos a acercar a la mejor calidad, encontramos los cafés comerciales. Hablando de mi ciudadano de casa, que es Córdoba, considero, es como ejemplo, el 60, 70% de los córdobeses, aún desconocemos que podemos encontrar una mejor calidad del café. Siendo también la cuna, percibe el café. ¿Qué sucede? Como desconocíamos que debíamos de saber mínimo el origen, si pasó por un igualador, de qué altura y demás, pues nos atraen con otras cosas, menos trascendentales para nuestro cuerpo, como los ojos, tres sabores, unicornios, todo esto. Fue un buen café. Nos atraen con otras cosas, como yo les decía, que es la calidad del grano. Después encontramos la calidad de los productos orgánicos, solubles, comerciales y orgánicos, donde el productor en las plantas no utiliza productos químicos ni fertilizantes. Ellas, las plantas, como nosotros, también se enferman. Hay animales que les atacan. Pues estos productores evitan a todas costas a químicos y mezclas caseras para cuidarlos de estos animales y enfermedades. Si, por alguna razón, ustedes se sienten atraídos en comprar un café orgánico en donde vayan, en cualquier parte del planeta donde vayan, debemos asegurarnos de que ese café lleve en el empaque la certificación de que lo es. Ahorita, en una de nuestras últimas salas, vamos a conocer las principales certificaciones que se dan al café en el mundo. También para que ustedes las conozcan, nos las tomen en alguna foto. Ya que nosotros estuvimos en el campo observando que eso ocurriera o no, y nos pueden decir cosas. Pero si hubo una certificación, seguramente sí fue así como ocurrió. Después, encontramos una calidad que es conocida como cafés diferenciados o diferenciales. Hay un dato muy popular de un café diferenciado que es conocido de calidad diferenciado llamado Copilunwak. Este café proviene de Indonesia. Hay un animal que se llama civeta. Yo por otro lado, ¿cómo lo han visto en redes? Este animalito, pues no es nada tonto, porque si lo ve la fruta, se la come la más madura, la hace popó, y de la popó, las semillas como estas parecidas, ¿eh? No son estas parecidas. ¿Y qué cree? Un americano o una casita de un copilunwak, como se llame el producto de la aplicación de este animal del café, pues es bien caro porque oscila entre 100 a 150 dólares. Es un cafecito caro, aparte que se basa en la bolsa de valores de Nueva York, el café y el precio indicado. Entonces, es muy cambiante. Sin embargo, es un sofrito caro. A pesar de ello, cuando ando por un catador, un evaluador, por un profesional, obviamente detecta los defectos propios del animal, como gástricos, experimentos de la popó, que a fin de cuentas lo hace un hijo. Este proceso, bueno, más bien este café, se clasifica como diferenciado o diferencial por la forma rara o exótica, en este caso la que fue procesado. Y ahora quiero compartirles es una experiencia de un cafetillo pero aquí informa diferenciado y no era precisamente el del animal. Este da también un motivo para conocer un poquito de la parte química de la semilla del café. Les voy a pasar quien quiera, unas o cañas o todo el costal, si quieren, de semillas. Les digo, está como a 5 o 6 pasos antes del torce, o sea que todavía no huele y se reposiciona el abrigo de boca si no van a morrer. No van a poner, pero si viene la alzapol no van a morrer. En esta fase, a la semilla de café con la cascarita que parece un cacahuate, se le conoce como pergamino. Pergamino. Si le quitamos la primer cascarita a nuestra semilla, la primer cascarita, y no importa si se les cae, ahí lo dejamos en el piso. Nos topamos que tiene otra capita finita que al retirarla se va volando súper rápido. El resultado final, ya cuando la semillita no tiene ninguna cascarita, se le conoce como café verde o café oro. Entonces, con la cáscara pergamino que completamente sin nada, café verde o café oro. Bueno, les platico, que el café que yo probé, en vez de cuando se nada en verde o en oro en una barrica donde se fermenta para elaborar ron. En Veracruz, otra de las producciones importantes en el campo es caña y sus derivados como el azúcar, aguardiente, ron. El químico nos platicaba que para que el aguardiente se convierta en ron, seis años tiene que estar al mínimo en esa barrica especial, almacenada allí con cuidados especiales. Pues en esa barrica donde se fermentaba el ron, fue almacenada el café en verde. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad increíble y muy importante que es la higroscopía. El café es higroscopico. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la higroscopía del café? Significa que todo lo que va a encontrar en su paso lo va a absorber. Su olor, su humedad, todo en el ambiente. Un ejemplo rápido de la higroscopía que a lo mejor hemos visto sin ver en las perfumerías hay café molido. Compramos una fragancia si no nos gustó o queremos probar otra persona que nos atiende y nos duele café molido. Al hacerlo, este de cierta forma nos lleva la memoria a su patina y podemos continuar probando otra fragancia. La persona que nos atiende no dice, mira este café, lo traje de Chiapas o de las altas montañas y nada de eso. Al emplearlo le dijeron, supongo que veas que viene un café, se lo muelan y lo traes para ese ejercicio y ya está, digamos, de aquel lado o sea, ya está tostadito a punto de tomarse. Si nos regresamos, imagínense cuando está el tueste o el oro como yo les decía como a 5 o 6 pasos antes del tueste esa higroscopía del café pues está más latente es más desde el momento en que el productor y ahí inicia el control de calidad. El primer control de calidad debe seleccionar la mejor cerveza si fuera a tratarlas se le llama desculpe cuando le quitamos la cascarita de semilla bueno, desde ahí esa higroscopía pues está súper además este receptora de esta de todo lo que encuentra en el ambiente la higroscopía entonces quiere decir que la higroscopía es como el chip de nuestro celular que va a ser toda la información el café que yo les platico que fue el más que me hable en esa barrica gracias y debido a la higroscopía adquiere ese toquecito de licorado lo probamos en el proceso de catación expreso en todas las formas y en todas cuando hoy se recuerdo del permesto de esta barrica gracias a este proceso entonces gran parte de la calidad o de la higiene del café se basa en eso en el cuidado del conducho y bueno ya les platicé que ese café pues gracias a esta higroscopía como se adquiere su toque licorado por eso el de especialidad que es el café de especialidad que es el que vamos a tomar por cierto y ahí se vamos a tener con las calidades del café es aquel que ya fue calificado y evaluado por un catador profesional dándole una puntuación mayor a 80 puntos así como en la escuela significa que todos los cafés de menor puntaje de acuerdo a su calidad según las categorías inferiores que vimos con anterioridad en un café de especialidad ¿cómo lo vamos a identificar a cualquier lugar donde veamos? pues primero conoceré la trazabilidad que yo les dije que es como el acto de nacimiento del café cuando íbamos a saber el nombre del productor de la altura de la finca entre mayores datos sepamos del café y no como si tiene algún puntaje sin duda es un café de especialidad para estos expertos un café de especialidad es un café sin defectos y como cualquier fruta lo que yo les decía todas sus mayores virtudes lo vamos a pedir siempre cuando sea una fruta de calidad y lo más fácil saben de comprar una tacita de café de especialidad en Puebla en CDMX en Jalapa o donde vayamos vamos a entregar el comercio directo de la economía local siempre el que más gana pues es el que mete la taza de café y el guisador pues vamos viendo el café que es el productón y los que ya se digamos que ya se certificaron que mejoraron la calidad de su café lo cuyo todavía el triple son los que menos ganan antes de entre ellos y nosotros hay intermediarios gente que les compra el café en cereza por eso muchos solamente llegan a la parte de cereceros llega a taparar el café para vender los productos solubles y comprar son muy caratos por eso se pretende que ellos terminen todo el proceso y bueno al hacerlo como yo les decía generamos ese comercio local y justo vamos a conocer hasta el productor de nuestra comunidad y vamos a generar eso en nuestra región o en donde la ciudad donde llegamos o donde vayamos y bueno grandes razones estas son las calidades que existen del café del mundo vamos a pasar a nuestra pequeña finca muestra les voy a presentar primero las que están las tres que están aquí enfrente porque no son las mismas bueno pues conocimos un poquito de la historia del café de las calidades que existen del café y ahora quiero yo presentarles a la familia del café para comprender un poquito porque la familia del café es inmensa se las voy a presentar así como el árbol genealógico el origen o la raíz del café se llama rubiacea esta señora rubiacea tuvo puras hijas todas son especies del café se dice que son incontables pero cuatro son las especies que más predominan en el mundo de las cuatro especies principales del café aquí en el museo tenemos tres y de las cuatro especies que yo les platico principales que existen del café en el mundo dos son las que más consumimos en este lado yo les presento la robusta o canéfora esta señorita esta señora tiene dos nombres y de las hermanas a pesar de que son hermanas pues son diferentes entre sí tienen diferentes personalidades diferentes características robusta o canéfora para empezar de estas especies ella tiene dos veces concentración de cafeína sus cuidados en la tierra son básicos porque ella puede es tolerante o resistente a la roya un hongo que mata las plantas de capella es tolerante a la roya puede ser temblar en zonas bajas 300-400 metros sobre el nivel del mar te dan increíbles calidad robusta directamente al sol no necesita ninguna sombra de un árbol que la proteja sin embargo otras virtudes que se evalúan en taza como acidez aroma fragancia dulzor ella lo tiene mínima lo que más brilla en esta señora es que es dos veces intensa dos veces concentración de cafeína como sus cuidados son básicos por eso es más utilizada para estos blends son mezclas resolubles y por eso cuando tomamos café que ni sabemos acabamos hasta con taquicardia la ibérica su hermana que también es conocida como el árbol del café hasta el momento se considera que su calidad es más inferior que robusta solamente el 5% del mundo se consume la consume pero en su estado silvestre ya puede crecer desde los 8 hasta los 10 metros y bueno aquí se las presentamos es ibérica excelsa la tercera especie no la tenemos aquí en el museo pero bueno ese es su nombre y la primera que más consumimos el 70% en el mundo se llama arábiga también es conocida como típica pero bueno olvídense de eso vamos a conocerla como arábiga para empezar de las hermanas de las que yo les platico de las especies principales dos son las que más consumimos ella en primer lugar el 70% en el mundo y arrojista el 30% ella para empezar tiene la mitad de cafeína que su hermana nos gusta pero las otras virtudes y cualidades los tienen en su máximo potencial acidez aroma fragancia nos la regalan la arábiga por eso sin saberlo es la que más consumimos en el mundo pero esta señorita pues es de las hermanas la más anglosita porque ella dice a ver yo no quiero ni 300 ni 400 metros de los neves del mar 700 800 hacia arriba se dan las mejores calidades de arábiga esta señorita es susceptible de la luz y es fácil de enfermarse necesita mayores cuidados sombra de un árbol que a su vez le esté regalando nutrientes casi siempre van a estar publicadas por las plantas nativas de cada región las endémicas y a su vez como ya les platicamos la parte interna que cambia nutrientes como estas especies de vainillo plátano ricas en nitrófeno y potasio las plantas también van a estar mejor cuidadas y bueno esta señorita como yo les decía a pesar de todas sus contras es la que mejor calidad nos da cada una de estas especies que yo les acabo de presentar tienen hijos los hijos de esta señora los vamos a conocer como variedades o varietales se acuerdan cuando les leí la transalidad no me acuerdo si era borgo y que varietal era bueno porque la bolsita especificaba a esa familia de que planta era ella la que más consumimos en el mundo tiene más de 150 variedades o varietales por eso tiene este pedazo pequeñito de finca ni tan solo las varietales provenientes de arábiga las vamos a conocer pero están los primos primos hermanos la mezcla de dos diferentes varietales ya sea de nuestra especie o de diferente los vamos a conocer como híbridos estas mezclas obviamente son hechas por la polinización de la cabezal por ellas mismas y también cuando el productor interviene creando estereces uniendo codos buscando una mejor calidad en taza pero que también la planta se adapte a los clima al cambio climático y bueno ahí entra el origen de las especies que la que no se adapte es la que más va a durar o permanecer y bueno quiero presentarles entonces a las especies que tenemos por aquí borbón es una varietal proveniente de la arábiga pacamara es una mezcla de dos varietales diferentes es un híbrido perdón en México es un híbrido y un híbrido es que es lo mismo así es pero injertan con una especie de criolla y otra de diferentes sí así es ya se adelanta así es en México en los noventas queda un híbrido llamado oro azteca y actualmente hay muchos hombres aztecas en el mundo acá hay uno de ellos catuahis rojos todos son hombres hombres raros y ese es el cateado por azteca no 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 es es chico es muy complicado imagínate cuántas plantas pero pero si hay manera no 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 ¡Gracias! Sí, foto y video a su vez. Voy a esperarlos unos segunditos para que les vean unas instrucciones, porque después sigue la degustación de café. Bueno, ¿se acuerdan cuando les platicé que el café ingresó a nuestro país y se aclimació increíblemente? Es porque México pertenece al cinturón del café. ¿Se acuerdan que se los comenté? El cinturón del café es una línea entre los trópicos del cáncer y capricornio. Todo este cinturoncito que le da la vuelta al mundo, el clima, la altura, la humedad, todo lo que está allí, no tan solo es ideal para cualquier calidad de café. La arábiga solamente crece aquí en medio del cinturón. Bueno, en todos los países, en diferentes épocas del año, estos profesionales, los catadores, prueban los cafés mediante concursos. En el caso de México, hace poquito ocurrió uno de los eventos más importantes que sucede cada año, llamado Taza de Excelencia. ¿La pueden seguir en redes? Taza de Excelencia. Taza de Excelencia. ¿En qué consiste? Todos los productores de México envían sus muestras con cafés de puntaje. Ya estamos hablando de 80 puntos. Son calificados por catadores de todo el mundo. Como yo les platicaba, es un evento bien importante. Vienen catadores de muchas partes del mundo. Prueban estos cafés de puntaje. Hace poquito recibimos ya los primeros lugares de este año. Obviamente tiene que ver a los avances de la ciencia, los cuidados del productor, el clima, por supuesto. Pues a pesar de todo ello que yo les platico, nosotros en México, en América, somos de los primeros consumidores de cuál calidad creen. ¿Se acuerdan de nuestro triángulo? La calidad más inferior son los solubles. Pues de esos. De los solubles. Sí. Siempre, siempre pongo yo de ejemplo, aquí en Grenco, a nuestro querido vestido del norte. Aquí, dadas sus condiciones de altura, clima y demás, solamente robusta. Ya les dije que su natura va a zonas bajas, no tantos cuidados. Su robusta nos la venden forma de solubles a nosotros en diferentes marcas. El bueno de México se va para Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Muy poquito se queda aquí, precisamente porque falta de la cultura del café. Desconocíamos todo ello. Por eso hacemos mucho énfasis en la tercera y cuarta ola del café. Conocer todo lo que hay detrás de una taza de café. Origen, altura y demás. Y a su vez, aparte de que va a ser bien rico, vamos a generar ese comercio local en directo. Y bueno, ya para culminar, les muestro una de las herramientas del cantador de este profesional que, con su sentido del dulce y del olfato, que se cuida en extremo el valor del café, nació en los noventas para descifrar estas calidades. Quiere decir que todo esto que vemos aquí, virtudes, defectos, este profesional es percibido. Actualmente, bueno, a partir del dos mil dieciséis surgió la segunda raya de sabores con los mayores todavía atributos al café que se habían detectado. Por eso, ahorita que probemos café, muy a grandes rasgos haremos lo que hace este profesional, porque solve con intensidad. Vamos a solver directamente en nuestra taza. Y así es que voy a prepararles el café, voy a preparar, se los voy a preparar al momento. Voy a empezar los granos y demás. Así es que se van a quedar en toda esta sala, en toda esta sala, por un espacio de diez minutos. Para que los exploren. Cada ventanita tiene información, como pueden ver. Tenemos que la antibacteria haya dado las certificaciones al café y los espero unos minutos en la barra. ¡Gracias! Bueno, amigos, yo voy a acompañar a nuestra amiga acá que nos va a hacer el café para catarlo. Yo, personalmente, soy una amadora del café. A mí me encanta tomar café. No tomo mucho, pero sí lo disfruto, lo saboreo y creo que es algo muy importante. Hola, compañera. ¿Cuál es tu nombre? No lo tomé. Patricia. Patti Ponce. Bueno, muchas gracias, compañera, por darnos esta explicación tan completa del café. Les aseguro, amigos, que de hoy en adelante ya no se van a tomar un café como se lo tomaban antes. Ya van a ver su tacita de café y van a preguntarse si el café es bueno o malo y qué tipo de café será, pero sí es muy importante apoyar todo lo que sea la economía informal o la economía nacional, especialmente aquí la del café. Pues aquí en el estado de Veracruz, en Córdoba, el café creo que es lo que más se da. Así que vamos a esperar que nos haga nuestra tacita de café mientras vamos a recorrer acá la información. A ver, aquí dice que es barismo, certificaciones de proceso de café, catación de café, tendencias del café. Barismo es un término italiano que proviene de la palabra barra, transformado a la descripción de barismo, catación y tendencia barista, persona detrás de la barra. Esto llegó a ser un oficio profesional en 1990. Certificados, certificaciones del café. Certificaciones de procesos de café. Estas son algunas de las certificaciones mundiales más reconocidas que se obtienen para diferenciar y adquirir valor en las cosechas. Miren, ahí tenemos el Rainforest Alliance, el UTZ Certified, el Fair Trade es otro y el Bird Friendly. Bueno, ya las conocimos las cuatro principales. La catación del café, vamos a ver. La catación es un desarrollo sensorial mediante el gusto, la vista y el olfato. Ahora, una cata de café es un análisis sensorial del café. Su objetivo es examinar sus propiedades organolépticas mediante los órganos de los sentidos. Sí, estoy de acuerdo. Uno saborea el café y lo disfruta mucho. A ver, el último, las tendencias del café. Dice que al inicio del siglo XX, donde los cafetaleros extensionistas deciden incorporar maquinaria para elevar la producción mediante una revolución industrial de la época, la cual apoya a transformar el café en periodo más corto para proveer los mercados consumidores, sobre todo los europeos. Pues sí, tiene tres etapas. Ya en el siglo XXI trajo consigo un aporte al café conocido como Back to Basics, el cual permite conocer la trazabilidad del grano en su periodo de transformación desde la mata hasta la taza. El desarrollo del barista permite conocer de forma intrínseca las características originales del grano, favoreciendo al consumista teniendo los sectores de gourmet y orgánico. Pues ahí lo tienen, la información, las etapas del café. Y acá estamos listos para catar la tacita de café que nos van a preparar. ¡Vamos! 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 ¿Lo estás pesando Pati? ¡Vamos! 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 sensorial, esta es nuestra barra sensorial aquí vamos a probar café de producciones diferentes, vamos a hacer así como un tipo de experimento pero voy a ir a mover el café, regreso un minutito claro que sí o sea tú por medio de pesarlo ya sabes cuántas tazas van a salir o cuál es el debo utilizar una receta o un ratio para el 5 de este café sí, bien, gracias ¿ustedes visitan de otros estados? nosotros de Puebla ¿quieren mandar un saludo? este video va a salir en YouTube no ¿por qué no? saluden ¿de Puebla? ¿su nombre? aquí de Córdoba de todos modos saluden, inviten a todos los que no han venido a que vengan a visitar este hermoso estado claro, los invitamos a que vengan a nuestro bello Córdoba heroico e histórico, ¿verdad? exacto, histórico Córdoba, hermoso sí, gracias compañera ¿cuál es tu nombre? Adriana Solís Adriana, gracias ¿ya? ¿sí? sí vamos a empezar con los de atrás los de atrás están distraídos él viene de Francia ¿él viene de Francia? hola, ¿quieres decir algo a los franceses para que vengan a visitar este hermoso país? y él dice, no vamos a venir a tomar el café o el teléfono ¿qué piensas de Veracruz? ¿te gustan Córdoba, Veracruz, ¿verdad? sí, sí sí diga algo a tus franceses en francés para que puedan venir a visitar este hermoso país vengan a México desde que podáis y yo creo que serán bien recibidos sí eso estará bien de vos gracias muchas gracias un saludo, amigas hola ¿de dónde nos visitan? bueno, ¿de dónde visitamos todos? yo también estoy visitando no, de Puebla bueno, yo vivo en Francia yo vivo en Francia también porque es todo ay, qué padre qué padre que lo traigas a que conozca nuestra cultura sí, claro Puebla también he oído que es muy bonito próximamente estaré visitando allá hay muchas cosas que veo sí, ¿verdad? sí bueno, manden un saludo inviten a todos los mexicanos un saludo a todos nuestros héroes vivientes que viven en Estados Unidos saludos a todos gracias ok, ya vamos a empezar salvada por la campana ahorita mi canal es Susy Gallardo ¿Susy Gallardo? sí ahorita les doy aquí ya vamos a probar café cuando les platicamos en dos comunidades diferentes en uno de nuestros productores locales esta es nuestra banda de demostración ustedes habían escuchado el término barista sí bueno, el término barista aquí en México apenas estamos usándolo para referirnos a la persona que nos prepara café el barista pues es la persona que nos prepara café es el término sus pionos 90 haciendo referencia a la barra es un término italiano pero también saben la palabra barista está inspirada en la máquina de expresos en todas las cafeterías hay una máquina que nos hace café no sé si ustedes la han visto se llama máquina de expresos esta máquina solamente es expresos por eso el barista debe de extraerlo en un tiempo y forma y este tiene que ser perfecto porque el expreso es la base de la mayoría de las bebidas que están en la carta o en el medio de la cafetería por eso debe extraerlo bien la máquina de expresos para elaborar uno sufre una presión es medida en bares de presión casi todas ellas tienen un barómetro que va indicando los bares por los que va sufriendo un expreso por eso también esta palabra barista está inspirada en la máquina de expresos por los bares de presión que ejercen para elaborarlos y bueno ¿saben? el barista solamente se encarga de mantener la calidad con la que viene caminando ese café bueno un ratito puede echarla a perder el barista debe de conocer todo el origen del café de donde proviene de cuantas formas lo puede preparar en que elaboraciones pueden saltar sus mayores atributos y bueno aquí vamos a tomar café yo elegí dos procesos artesanales diferentes aquí vamos a hacer un cafetico americano pero ya no voy a usar la máquina de expresos yo usaré dos cafeteras como yo les decía muy artesanales una será mediante goteo estará goteando lentamente de manera sencilla y la otra será bajo presión como una jilingota una inyección hay más de 40 o 50 formas de preparar café esto es relativo muchas de estas cafeteras tienen algún otro diseño por eso bueno se va cambiando de modelo digamos pero así como tenemos una gama increíble para elegir café pues en México ya sea de barro o de peltre tenemos un método de extracción que es la olla esta se convirtió más popular en la revolución mexicana las adelitas le pusieron a crear filosofía y un montón de cosas que se convirtió en sus costumbres en algunas regiones y así como tenemos la olla pues conocemos también la cafetería eléctrica por allí posiblemente conocemos la prensa francesa la norte italiana son como que los métodos de extracción que de repente vemos más en la cafetería yo elegí estos dos procesos como les decía en dos va a sufrir el café diferentes reacciones diferentes procesos esta se llama B60 es una cafetera que va a gotear lentamente porque tiene un vector de 60 grados en su interior en todo su interior cónico estos caminitos con relieve y en el momento en el que yo estoy vertiendo el agua el agua sobre mi café sobre la cama de café en esos espacios entre el filtro y esos caminitos o hendiduras se crea un espacio y cuando le estoy agregando el agua caliente se oxigenará a sudar por eso este transparente vamos a lograr ver este sencillo efecto físico que resaltará al final en nuestra taza una acidez vibrante por eso elegí la B60 porque a pesar de que es un método bien sencillo probaremos una acidez que nos despertará y las copinas gustativas vamos a probar el mismo café el mismo peso y gramaje lo único que cambiarán la elaboración pensarán los diferentes bueno les presento la otra cafetera llamada Aeropress es diferente creada en el 2005 por Alan Adler esta cafetera el motivo de su intención es porque quería que fuera portátil que no sabe energía eléctrica que puede llevar de viaje a cualquier lugar y creo que está en Imbota yo les platiqué hace un momento que el expreso para la máquina de expresos sufre la presión en bares en este caso serán kilos de presión por eso este ligero enfuje que yo haré para elaborarlo como una inyección resaltará la intensidad de la bebida y el dulzor natural del café a su vez siendo este el mismo por eso elegimos dos procesos diferentes uno filtrado y uno poco presión inmersión presión el café que vamos a probar es un productor de su trazabilidad elegí el de un productor llamado Martiniano Ramos comunidad Matlaquiahui en Córdoba Veracruz de estas tretenidas zonas rurales que yo explotivo que tiene mi ciudad cosechado a mil doscientos sesenta metros sobre el nivel del mar es una variedad lo varietal de café llamada Garnica proceso lavado tueste medio calificación sensorial ochenta y dos puntos nombre de la física del sitio tostado por Abraham Vázquez Alduzzi evaluado por catadores club María Teresa Nicolás y Paola en Café Col una instancia en Jalapa donde están estos profesionales donde se evalúan estos maestros de café este es el que vamos a tomar en dos puntos diferentes yo voy a empezar a prepararlos para eso lo que platicábamos hace un momento yo debo respetar una una receta un rato para la elaboración correcta de mi café ahorita vamos a pasar a la parte gustativa pero en la olfativa el catador una de las primeras calificaciones que hace es calificar la fragancia la fragancia es esto el olor del café recién molido o triturado esto que les genera en el toco es la fragancia se va a convertir en aroma en el momento en el que el café recibe o el grano de café recibe el primer golpe de agua bien caliente se empieza a desgracificar el catador o el ovalador ahí hace la puntuación lo que percibe del aroma entonces fragancia en seco con humedad aroma esto que yo voy a hacer a continuación se conoce como preinfusión le agrego o le arrojo un poco de agua bien caliente a mi café y le doy por un espacio de unos segundos para que se desgracifiquen en esta váscula yo llevo el peso y el tiempo también para llevarlo de manera correcta y extraer todas las virtudes que quiere el café en el toste como pueden ver alrededor de la pared de la B60 va sudando ese es el efecto en sí y físico que resaltará como yo les decía en nuestra taza esa acidez deliciosa bueno aquí como barista uno puede manipular este humedad todo el café el objetivo principal porque no necesito una técnica en específico pero sí cuidar que no se enchar que no se quede mucho tiempo con el agua muy caliente pues se tiene que gotear lentamente y uniforme para no quemarlo y alterar al final el proceso en lo que eso sucede lo que sigue goteando voy a empezar a preparar en el aeroprés aquí vamos a ver que lo va a gotear con la B60 de golpe yo le voy a agregar todo el agua caliente que requiere ese gramaje y le daré un espacio de minutos y segundos para que se infusione aquí llevo el peso y el tiempo solamente voy a romper la costra aquí posiblemente y listo cuando vayamos a la parte gustativa porque ahí continúa la tercera evaluación del catador ya tomo una cuchara de catación huele hasta acá sí delicioso ya cuando el catador va a probar el café ¿qué café es? ¿qué tipo de café es? a la parte le vuelvo a leer la trozadita es la que le acabo de leer aquí a la parte se la vuelvo a leer este esta es una cucharita de catación el catador toma un poco de café y hace bien fuerte sorde con intensidad si lo han visto no lo hace para generar una especie de spray o de atomizador en la botiga canta ya vimos que él califica con el sentido de luz del olfato basando en los sabores que percibimos en la lengua por eso ahorita vamos a hacerlo miren ya pasó el tiempo estimado voy a poner tapa con un filtro de la misma forma estos filtros si los vieron que estaban aguaditos con anterioridad les agregamos agua caliente para quitarles el sabor a papel o alguna impureza y bueno ahora si ya viene la extracción de café yo voy a hacer la inyección al invertirlo entre este émbolo pistón y el café se creó una cápsula de aire yo voy presionando lentamente haciendo ya la extracción de café y bueno lo que lo voy haciendo le platico el café que tomamos es de una variedad llamada garnica proceso lavado y de una comunidad aquí en Córdoba llamada matlachiahwick es de 82 puntos este café ya pasó por el evaluador y me dio ese puntaje este es el que estamos vamos a probar ahorita en unos segundos aquí ya terminé el proceso la vez es esta solo boteo y listo en esta otra si necesito un poquito más de fuerza para hacer la extracción correcta y tiempo si se te anda haciendo tarde para llegar al trabajo y asumir pero bien rico deben de tener un sabor totalmente diferente pero mejor si se lo puede llevar al trabajo si verdad así como vemos aquí fíjate el color es diferente de este de verdad bueno ya vamos a probarlo voy a seguir diferente todos vamos a tener un par de tazitas ahorita cuando todos tengamos el par pero ya lo probamos en orden ok bueno en el del lado izquierdo yo estoy sirviendo el de la B60 fuerte lo probamos en orden vamos a probarlo primero izquierdo luego derecho solveremos y veremos si coincide pues lo que persiguimos al probarlo y en el de la derecha y en el de la derecha servir el del aire a nadie a nadie se lo paso porque aparte se lo voy a dar sueco pues por pandemia nos piden cada clima pasada tomo mi par y me siento ya cuando todos tengamos en la mano ya lo vamos a tomar vamos a tomar nuestro par de tazitas muchas gracias si quiero aquí se los dejo si aquí mira si puedo soy bien apta yo para el café faltan tres voy a hacer más café para los cuantos miren a ver para ustedes bueno ellos son mis compañeros fernanda y edgar que también son guías hola mucho gusto bueno te pido un favor si yo creo que si voy a preparar rápido otro aire no crees para que me quiera lo nos faltó nada más nada más permítame ahorita lo probamos vamos bueno bueno perdón me voy a agregar esta casa que más faltó usted ¿quién más faltó? ustedes ¿verdad? bueno le doy mientras el de la B60 toma y ahorita voy a hacer más aeropress para ti para mirar bueno vamos a tomar primero del lado izquierdo B60 entonces el cantador aquí está mi tacita amigos aquí tengo mi tacita para despertar las papilas gustativas primero sordo con intensidad entonces vamos a darle un sordito que parece agua de calcetín ¿verdad? hasta visualmente nos han dicho que el café tiene que verse bien negrito fuerte amargo intenso ¿verdad? porque si no no es café díganme entre más fuerte amargo o intenso es y nos lo tomamos como dicen que debemos de tomarlo ¿qué le ponemos para que no nos sepa así? azúcar así es inconscientemente cubrimos un defecto que es el amargor el amargor la semilla de café entre más tostadita esté más defecto se está cubriendo y a su vez a carbón y quemado no vas a ver y miren agruras acidez olor de dulz todo esto se acaba por la semilla tueste etcétera amén de la preparación también que sea la correcta bueno vamos a darles ahora todo el trago en nuestra V60 y vamos a mantener unos segundos en la boca parece que quiero saber que situación sienten en la lengua es ácido denso es acidito ¿verdad? la primera sensación sí voy a preparar el aire para nosotros y para quien es el mismo gracias 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 vamos a hacer lo mismo con el aire lo primero es el de la derecha un sordito y después un drogo aquí está mi tacita amigos quiero que me digan si lo perciben igual es ácido menos ácido pero más intenso ¿verdad? es más ácido yo lo siento más ácido es menos ácido es que este también eso también es lo bueno del café que cada persona al probarlo te gusta uno o te gusta otro ¿verdad? pero a mí me sabe menos ácido así es el perfil el perfil del aire es ese es una elaboración que lo mantiene balanceado con una acidez que sí percibimos pero no tan fuerte o tan rápida es cierto la B60 aquí ya vamos a dar los 40 segundos yo le doy un minuto 20 segundos y ya vamos a tomarte café ¿qué más perciben en el aire que saben? los que ya tomaron menos dos igual igual lo damos todo el traguito y lo mantenemos unos segundos igual del aire ¿qué tal sienten? un poco más el sabor en la cara ¿sí? en el segundo ok ¿cuál les gustó más? los que ya tomaron los dos ¿a mí el primero? B60 o AeroPress B60 ¿no? B60 ¿no? B60 también el primero el primero el primero el segundo ok voy aquí como 10 como 11 yo voy a hacer la extracción ¿alguien me quiere ayudar a hacer este aire a 3? ya le dio el trabajo ya le dio el trabajo ¿tiene su chiste? sí si se necesita un poquito de presión ¿verdad? sí un poquito no mucho pero bueno este esta ligera presión que hace en la máquina es la que resalta la intensidad por eso el espresso ¿saben? ahí hay un mito que cree que tiene mucha cafeína y no sabe intenso porque pasa por bares de presión en un rango de 30 segundos como máximo si ustedes están viendo que les están preparando un espresso y pasó más de 30 segundos olvídense porque ese espresso les va a ser quemado y empezamos con los por eso debe extraerse y reunir una medida adecuada también esto lo deben oír todos los baristas del mundo no dejen ahí el café más de un minuto así es ¿verdad? ya casi terminamos el olor el este el olor entonces no tenía nada no el otro brilló más tardó más ¿verdad? así es así es yo también considero que siempre los que son así por goteo filtrados como que como se van preparando más lentamente vamos exponiendo el gránulo a que a extraer lo que está dentro de él pues sí logramos percibir mejores atributos de aquí como todo está en función y de golpe listo a ver nada se escucha el airecito que salga a ver un poquito más fuerte un poquito fuerte su forma fuerte la mezcla de los dos gracias gracias un determinado sonido por ahora el segundo voy a servirle a usted por la mañana no sé no sé voy a dejar porque salió luego luego y si alguien quiere de este aeroprés alguien quiere otro poquito para percibir con nosotros con nosotros no no está yo estoy bien gracias también eso también el barista pero eso es con leche eso es con el limón en leche es más no si es que es todo un arte es todo un arte sí y bueno así es como el catador va usando la lengua porque por ejemplo en la primera imaginemos que la mano es la lengua en la primera en el primer proceso en el del sorbo en el del sorbo así en el del sorbo en el segundo también subimos pero el sabor la intensidad permaneció más en medio de la lengua en los lados aquí en medio percibimos el dulzor nuestras papilas nos dijeron que este café segundo permaneció brilló un poquito más el dulzor en el primero a los lados la acidez así de esta forma es como el catador el evaluador empieza a describir el café apoyamos este la segunda rueda de sabores usando la lengua por eso se le llama sensorial todos nuestros sentidos lo usamos para probar y saber las calidades del café el objetivo de probar el café de estas formas saben no es más que fomentar a que no importa donde lo preparemos olla aeropress cafetera eléctrica B60 lo que tengamos lo más importante es la calidad del grano ya vimos que es bien importante saber el origen productor entre mayores datos sepamos del café siempre va a ser mejor y a su vez aparte de que me sabe rico por ejemplo ahorita no hubo necesidad de que le pusieran azúcar ni leche el sabor que nos quedó fue delicioso si es un café normalmente desde el puntaje medio ya son cafés desventuosos acuérdense que para cumplir defectos se cuesta la semilla además a su vez nos vamos a ver más tomadito carbón y vamos a empezar con aglumbras acidez etcétera por eso ya ven que es muy importante saber una buena calidad del café el café es una bebida que tenemos todos los días en la casa todos los días y si la tenemos tiene que ser igual como el garrafón de agua que tomamos de muy buena calidad y bueno pues yo espero que les haya gustado si muy bien gracias un aplauso yo no puedo aplaudir pero hay que aplaudir gracias bravo bravo y bueno quiero invitarlos a que nos regalen un like nosotros tenemos página en facebook e instagram nos visitan de muchas partes de México y del mundo y bueno ahí también publicamos la foto de todos nuestros turistas guapos como ustedes quisieran regalarnos una foto para nuestras redes donde quisieran que fuera el fondo de su foto los cafetales si quieren vamos a las plantas les parece allá les tomo la foto muchas gracias a todos gracias a ti bueno amigos pues ya vimos aquí todo el proceso que se necesita para llevar a nuestra mesa una buena taza de café vamos ahorita a salir pero gracias a pati y a su equipo allá que nos prepararon nuestro cafecito amigos pues hasta aquí mi video este los vuelvo a invitar a que visiten este estado de veracruz bonito estado de veracruz heroico estado de veracruz y este a que promuevan también el turismo nacional y que apoyen la economía informal muchísimas gracias espero que este video les haya sido su interés estaré compartiendo pronto más videos cuídense mucho amigos y acuérdense que si hacemos el bien haremos de este mundo un mundo mejorando siguiendo ahí una mariposilla que vi gracias amigos hasta luego bye bye